Milagros Lichola falleció de cáncer pocos meses después de que finalizara su vínculo laboral con el futbolista y su esposa, quien era su amiga. La justicia de Milán estableció ayer que Lautaro Martínez deberá pagarle una indemnización a la familia de Milagros Lichola, la joven que era niñera de su hija mayor y que murió de cáncer a los 27 años, pocos meses después de haber sido despedida. Luego del furioso comunicado de Lautaro y su esposa, Agustina Gandolfo, quien era amiga de Milagros, trascendieron nuevos detalles de la causa. También, se supo que la joven tenía un cercano vínculo con Agus y que había viajado a Italia para cuidar a Nina, la primera hija del matrimonio. El periodista italiano Daniele Mari afirmó que Lautaro Martínez deberá compensar a la familia con una indemnización equivalente al menos a 15 meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales. Y reveló que la niñera se había ausentado del trabajo desde el 22 de mayo de 2022 y que había sido despedida el 10 de julio del mismo año. 49 días después, Lautaro Martínez deberá compensar a la familia con una indemnización equivalente al menos a 15 meses del salario final de referencia. Además de los gastos judiciales, el tribunal ordena el pago al recurrente de la remuneración que le hubiera correspondido hasta el final de la actuación de la justicia.